Yo comparo tu color con el color de la luna Y tus ojos igual son El mar es mi blanca espuma Y tu amor en mi es la luz Que alumbré mi vida pura Yo sé de mil gracias, mi amor Ahora me siento feliz con esta mujer tan pura Yo te de mil gracias más Por haberme hecho encontrar De esa mujer tan pura Pura, pura, pura Como el agua de un manantial Pura, pura, pura Como el agua de un manantial Porque le canto a los montes y le canto a la llanura Por eso es que yo comparo mujeres coloras con el color de la luna Pura, pura, pura Como el agua de un manantial Pura, pura, pura Pura, pura Como el agua de un manantial Y directamente de la calle los huevos Tato Pura, pura 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!